¡Hola mis mamis! ¿Qué tal estáis? Yo soy Sheila Yo soy Varinia, la mami Y yo soy Laila, la hija americana Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ser probando ¡Verdadera y falsa! Y bueno, nos tenemos que poner los ¡Antifaces! Y luego, tenemos que, mi marina va a poner en la derecha, yo que sé, y a la izquierda tampoco sé Y luego, tenemos que probar y saber si es la verdadera cosa También hay, mira Está cerrado Todo cerrado, lo vamos a ir probando A mí no es muy claro A mí sí, pero eso se me gusta más claro A mí lo primero que me gusta es esto Y si lo adivinas, ¿qué regalamos? Un premio súper grande Si lo adivinas, se pueden comer cualquiera de estas cosas ¡Oh, yo quiero mis padres! Pero se adivinas a ustedes, si no, nada Si falla en una más, no se gana la producto ¡Por eso! Es que mi madre es un poco grotón ¡Venga! ¡Empezamos! Ahora sí que estamos muy preparadas Bueno, mi madre me va a poner derecha o izquierda Ella le va a decir, a ver chico no sabe que ve muy bien derecha o izquierda Entonces mi madre va a decir derecha o izquierda, ¿vale? Vale, vamos a poner la metifase Máxima Madre, primero, ¿por qué vas a empezar? No, no puede decir Es lo mismo, vamos a saber qué Bueno, vamos a ver, ayudamos a ver esto. ¡Bien! No, no podemos saber porque lo vamos a mirar, lo vamos a oler. No vuelas. Venga, ayúdalo. ¿Puedo hacer el antifaz? El antifaz. Sí, le doy el antifaz. Ayúdalo y ahora, carayúdalo. Sí, a la zona. Sí, tramposo. Quita, yo lo hago. Monta el antifaz. Ya está bien. Eh, vamos a otro lado, vamos, eh. Es que no estoy dando. No. ¡Mamá! ¿Y cuántos de los tengo? ¡Ay! Por lo que te lo abres me lo tenés que lo pongo. A ver. La derecha voy a poner... Vale. ¿Cuál es la derecha? Esta. Esta. No, mire. Aquí las manitas. Y la cabeza recta. Laila, la cabeza recta. Derecha. Derecha. Vale. Esta es la derecha. Y ahora izquierda. No confío en mi madre. Toma. Izquierda. Izquierda. Vale. Vale. Esta es la izquierda. Ya, ya. ¿Cuál era la izquierda y la derecha? ¿Puedo empezar a probar? Esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿Puedo empezar a probar? Sí, primero la derecha. ¿Cuál es la derecha? ¿Esta es la derecha? Sí. Esta es la derecha. Esa es la derecha. verdadera, falsa. ¿Seguro? Sí. Ajá. ¿Seguro? Sí. Quita la entera. ¡Bien! Muy bien. Bueno, ahora ya lo podemos comer. Sí, bueno, entonces es rancio, ¿no? No, la abuela, ¿no? Pero sí, la abuela es rara. Ahora vamos por esto. ¿Miscato, sí, mamá? Está bonito. No, no, mire, quita, yo lo hago. ¿Cómo se la entera? Venga. Ya sé cómo son, es así. ¿Cómo se la entera? No, 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 no. No sé. Wow. Qué rico, bueno. ¿Ustedes lo han probado? Sí. Comenta, vamos a ver los comentarios, y si le gusta o queda así, pues quiero que pongan muchos me gustos. ¡Muchos likitos! Probando más comida y mirando cuál es la persona. A ver si hay comida que no te marca original y sabe mejor que... Las verdaderas, ¿no? Sí, yo, Julián. Ay, madre mía. Vale. Derecha. 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 Arriba, Laila. Derecha. Izquierda. Izquierda. Ahí. Izquierda. Bueno. Bueno, así queda bien, saboreen, todo. Verdadera y falsa. Verdadera y falsa. No, en serio, en serio, en serio. Ajá. Quítate ahora con tu papá. ¡Bien! Este es mucho más bueno que este. Prueba este. Y prueba el verdadero. No, 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 pero pronto. Vamos a ver con el show. Venga. Y ahora vamos por esto. Ah, y todo esto es el vídeo. Eso es el vídeo. Lo queríamos comprar al Mercadona, pero no fuimos el vídeo hoy. Sí, fue más obvio. Ahora. Venga, llega. Te va. Sí, sí, venga, le entifo a la dulce. ¡Qué nervioso! Te lo dije, yo tengo muy buen sabor. ¡Ah! ¡Mala! ¿Qué? ¿Rosón? Derecha o izquierda. Espérate, Laila, espérate. Espérate. Te voy a dejar vueltito. Espérate. 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 A ver. Izquierda, Laila. Esta. Esta es la izquierda. ¡Ah! ¡Mami, ella es la izquierda! Uy, la de la derecha. Y esta es derecha. La derecha. Te van a poner corta. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. ¿Vamos a dejar la voz? ¡Sí! Venga, prueba la que usted quiere. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Bueno, está bien, está bueno. Está buena, sí. ¿Segura? Voy a probar, mira. Es verdadera y falsa. ¿Segura? Sí. ¿Verdadera y falsa? ¿Cuál es verdadera? ¿Verdadera y falsa? ¿Ajá? ¿Te estoy sin traer? ¿Segura? Sí. ¿Qué te sabe en ti? ¿Ningún trató? Ella ganó. Oreo. Yo sé lo malo de esta billeta. Oreo, mira. ¿Qué? Estás neo. Neo. ¿Qué tiene diferencia? ¿Qué siente la del sabor? ¿Chela? No, no, no. ¿Qué siente? Que no, la gargita por fuera no es lo mismo. Esto. Y esto tiene como un sabor más fuerte. Mira, pruébalo. Es muy diferente. Esto sabe más fuerte. Es chocolate. Esto. Esto no. ¿Ahora se lo hace más a mami? Venga, no te lo oí, venga, no te lo oí, estaremos más seguros. Vale. Bueno, ¿quién ha ganado? Yo. Yo quiero la papa. Esta, esta. ¿La papa o esto? ¿Los en forma de que ida? Tú ves, sí. Yo esta. No, no, primero decide tu hermana. Las papas. ¿Segura? Pues yo esta. ¿Le gusta más la marca Inutación? Que te lide, mira, ahí lo dice. ¿Qué? Las pringas, ¿en serio? Para mí no tomas pringas. Bueno. Ah, vamos a hablarlo con más, pero bueno. Y bueno, Ramis, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis. Darle like. Suscribiros. Y darle a la campanita. ¡Dim, tom! Y bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!